La utopía lleva a la distopía. ¿Cómo es esto? Los absolutos son imposibles en la vida real. No son realistas. Por eso son utópicos. Es verdad que es la isla hacia la que hay que caminar, hacia la que hay que navegar. Y me parecen interesantes las ideas utópicas, pero los utopismos son los que han llevado a estas ideologías totalitarias que han masacrado a millones de personas en el mundo, tanto en la izquierda como en la derecha. Y me parecen interesantes como ideas, pero me parecen muy peligrosas, por lo que te digo, porque la utopía lleva a la distopía. Lo que hacían los fascismos o lo que hizo el comunismo en ciertos ámbitos desde China a Rusia ha sido imponer una utopía de manera distópica.